Música ¿Qué tal? Y continuamos con estos reportes de Churros y Palomitas para Llevar aquí desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 39 estamos aquí a un lado del Agora Jenkins y aprovechamos que tenemos el atardecer de fondo a ver si no varía demasiado lo que son la iluminación conforme me muevo aquí en la pantalla pero quería hablarles sobre algunas de las películas que vimos en el día ya tuvimos una sección grabada sobre una presentación de un libro gracias a Román por su apoyo allá y yo concretamente les quiero hablar de una película que tenía muchísimo tiempo que no me divertía tanto como en esta fue una increíble sorpresa estrenó latinoamericano y es Buen Salvaje precisamente fue dirigida por el buen Santiago Mojar Volko él también trabajó en el John junto con Andrew Little and Rogers y es uno de esos casos de película de pandemia bueno eso ya nos enteramos después no se preocupen no trata sobre la pandemia sino que simple y sencillamente se grabó durante este momento en el cual un grupo de amigos se juntaron entre ellos obviamente los protagonistas se van a un rancho y como pues no puedes convivir tal vez no puedes ni tienes chance de trabajar en otras cosas pues aprovecharon y en ese encierro desarrollan esta historia ¿de qué se trata? de hecho bueno es una comedia humor negro dividida en seis actos si no me falla la memoria y cada uno de ellos tiene nos presenta distintos aspectos sobre esta situación en la cual tenemos una relación que tiene algunos altibajos precisamente y en ella tenemos a una escritora que quiere desarrollar su siguiente libro pero como que no encuentra siempre la inspiración hay algún detalle como que falta y dice que no puede desarrollarlo en Estados Unidos entonces para hacerlo tendría que irse pues a otro lado tal vez a México y su marido es un cineasta bueno alguien que hace cine experimental y pues aprovechan para venirse rentar una casa en Las Cañadas en un terreno perdido precisamente aquí en Jalisco y a partir de ahí tratar de encontrar esa inspiración nuevamente y poder desarrollar las historias que quieren la chava definitivamente está muy concentrada en lo suyo como que deja de lado incluso la relación con su marido el cual puede llegar a ser incluso un tanto soso y ahí se puede entender precisamente ese aspecto pues yo vengo a trabajar y tú vienes a otras cosas pero perdón yo quiero concentrarme en mi libro y la situación que tenemos con el marido es que a raíz de esto pues trata de explorar el terreno y me encanta porque vemos distintos clichés que pueden ocurrir por ejemplo piensen en Estados Unidos Nacho Libre y tienes clichés de la cultura mexicana esta es una película que está prácticamente toda en inglés pero obviamente se grabó aquí en Jalisco se grabó aquí en México y tenemos muchos de los clichés que se presentan sobre los estadounidenses pero de este lado y entre ellos pues el mexicano que se va a aprovechar de ellos precisamente para sacarles tal vez algo de dinero oye tú sabes que aquí es muy peligroso pero pues ¿qué crees? échame una lanita y con eso nos encargaremos que no tengas problemas porque guiño guiño hay que protegerte entonces el mexicano que trata de sacar provecho de esta situación en un ranchito donde se dan interacciones muy particulares que pueden poner incómodos a nuestros protagonistas que son un tanto inocentes en este entorno y de repente conforme va avanzando la historia ¡pum! algunos de esos clichés como de que oh ten cuidado con el narco se tienen que se ven este más planteos como algo más real y oh sorpresa pues tienen que ver cómo logran confrontarlo y a raíz de eso incluso este se logran cumplir distintos aspectos desde la escritura del libro hasta tal vez este incluso la realización de una película más seria y aquí no se los voy a quemar se dan cosas súper divertidísimas donde tal vez yo a veces me preguntaba oye estas películas ¿quién las financiaría? porque si no es alguien con mucho dinero tal vez como narco o algún criminal nadie pagaría por esto y oh sorpresa ¿qué pasaría si esto se cumpliera y se hiciera realidad? Dios santo a raíz de eso tenemos una especie de western pero expresionista con distintas cuestiones que que explotan precisamente lo que ocurre dentro de la riqueza que hay dentro de la narrativa audiovisual mexicana con cuestiones hasta de melodrama como de telenovela incluso con aspectos visuales que vienen del videojón pero de los ochentas o de los noventas o de videos caseros con efectos que no tienen sentido en el cine funcionan perfectamente acá tremendamente divertida no, honestamente no sé no creo que se vaya a estrenar tal vez en salas comerciales ojalá y me equivoqué es honestamente desde hace mucho tiempo no me divertía ni veía cosas que fueran tan accesibles como esta película o Corina de la cual hablamos ayer en un festival de cine y honestamente es destertillante me divertí muchísimo la recomiendo recuerden que yo las fechas de donde se va a estar proyectando después la dejo en los comentarios en YouTube así como en los posts que tenemos en el canal de Churros y Palomitas y bueno, ahorita vamos a grabar en un lugar donde ya no tenga el atardecer de espalda porque se nos está yendo la luz y vamos a continuar hablando de más películas aquí en Churros y Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara